Ese mismo día me cayó atrás el alicrín, me cayó atrás, oye, el motor, choqué, cuando choqué, corrí, como te digo, como 10 kilómetros, no, 10 kilómetros no, no sé, no sé decir kilómetros, te voy a decir, caminé como media hora corriendo, mi loco, monta, porque tuve una mina para allá, por la mina, el que sabe va a saber que es verdad que estoy diciendo, por la mina, había un apartamento por acá abajo, que estaban haciendo, y ya había gente viviendo, y me rompí, me metí, fue uno que tenía la puerta abierta, volé, y subí, plato, plato, caí en una cuarta de un apartamento, mi loco, allá me metí, oye, ¿dónde? Son cosas que Dios cuida uno también, porque nada más no es, ¿me entiendes? Y cuando me metí, me metí adentro, lo encontré abierto, me metí, el agua me daba por ahí, el agua, el tinaco me daba por ahí, y entonces la gente subió hacia arriba, mi loco, subió hacia arriba la gente, los alicrín, pero no llegué conmigo, porque me estaban buscando en los plásticos, porque había pilas de páginas, de cajas, no me acuerdo yo, no me acuerdo yo ahora, había pilas de cajas, de tanques, tanques volteados, de agua chiquito, si estaban buscando tanques, por un corte en el tinaco, tenía algo, porque tienen allá de fuertes, y yo así, si me metí, estoy ahí, como ocho horas, en rutina, en rutina, en rutina, a ver si no me encontré que me daba por ahí. Saludos mi gente, bienvenidos una vez más, aquí a Guille TV, como siempre, dándole la gracia a Dios, y a cada uno de ustedes, por el apoyo que nos brinda, en cada día, muchas bendiciones para todos, para el que me sigue, y el que no me sigue también, que espero que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones, para que el canal crezca, y bueno mi gente, hoy les traemos una historia, aquí estamos con el personaje, una historia muy picante, este personaje que está aquí, fue lo que la ha aplicado fuertemente, en la calle, a nivel de delincuencia, tiene una trayectoria fuerte, a nivel de cárcel también, o él hoy nos va a contar esa historia, mi gente, esperemos que, que le guste el video, le den mucho like, y comenten allá abajo, y compartan el video, así que ya ustedes saben, vamos allá. ¿Qué es lo que es Manito? ¿Cuál es tu nombre Manito, primeramente? Mi nombre es Rezón Sánchez. ¿Ese es tu nombre? ¿No tiene sobrenombre, Callejero? Me apodo, me apodo de la calle, tú sabes, porque a veces le ponen apodo a uno, y tres, a veces por el real, real, es cenizo, y me dicen tempo. ¿Cenizo? ¿Y te dicen tempo? Sí, me dicen tempo. Los panos míos, panos míos que son reales, sabes, que son de los míos, me dicen tempo, pero hay muchos que saben, son cenizos, porque son de, el cenizo viene de la escuela. Ok, vamos, ya, como cenizo, ya, mi gente, aquí estamos con cenizo, ya ese va a ser tu, tu gente, la gente trabaja como cenizo. Bueno, yo creo que tú me expliques cenizo, esa trayectoria tuya, de, de, ¿cómo, cómo fue? ¿Desde qué edad, más o menos? Bueno, yo te voy a decir algo, yo empecé a la calle, ¿cómo te digo? Desde, ya desde lo que tenía 10 años. ¿10 años? 10 años en la calle, porque, ¿cómo te digo? Yo me crié en un bloque que siempre, estaba el juidero, tú sabes, cortaban este aquí, manchitaban este aquí, aballaban este aquí, este es de vendiador, porque este no me entiendes, uno con el sistema, chingachín, y tan tarde que, oye, y me metiendo, porque yo no, yo no sabía que era un niño. Una pregunta, cenizo, y excusame, ¿tú no tuviste la oportunidad de estudiar y esas cosas? Sí, claro que sí, yo cogí la calle, porque la tenía que coger ya, porque yo fui un chamaquito de familia, como tuve mi papá, mi papá era un hombre que se preocupaba por mí, mi mamá también, yo fui, yo llegué a corto bachillerato, la banca y yo acabé, pero para que tú sabes, cuando uno está en la delincuencia, no es para nadie mismo, la delincuencia es el final, ¿entiendes? El inicio tuyo en la delincuencia, hablámonos un poquito, el inicio, ¿cómo fue? No, empecé, tú sabes, mi papá, uno de los que me dio un empujón para tener la calle fue mi papá, porque mi papá de chamaquito me empujó a tener motores, tú sabes, cuando uno tiene motores, mi papá es su malocorita, un amiguito que te llena la mente de lo que tú no estás, entonces empezaban dos, tres amiguitos, tú sabes, pero qué, vamos a hacer, yo te visito allí, una carterita, allí una cartera, empecé a quitar cartel y cadena, ya tú sabes, le cogí el gusto, muchacho, le cogí la mola, eso, y ese es el peor error. Y cuando esos amiguitos tuyos te decían cenizos, te decían eso, tú nunca le dijiste, no, esto es malo, no, esto no se puede hacer, esto está malo, tú le diste para allá sin pensarlo, ¿no? No, porque tú sabes que cuando ya uno va subiendo a una edad de 10 años, 11 años, la mujer, la menor, uno se lleva a la mejor, uno quiere andar bacano, uno quiere andar a la menor, tú sabes, y estaba metido en el esquina, sentado, tú sabes qué es lo que es, bebiendo su bebida, y ahí fue que empezó el juidero mío, muchacho, y de ahí para allá, hasta ahora, hasta ahora toda la avenida, mi hijo. Gracias a Dios estoy vivo, ¿me entiendes? Gracias a papá Dios, que me ha mantenido vivo, pero en verdad, en verdad... El primer delito que cometió cenizos para comenzar, ¿cuál fue? El primer delito que yo empecé por comenzar, muchacho, le rompí dos vainas a mi papá que tenía, a mi papá le robé yo el primer robo mío, ese fue el primer robo mío que me robé del cancillo, y el papá rompía, tú sabes, compré un 15 de una vez, oye, tú sabes, con tus contos le saqué esa cancilla, imagínate, en monedas de la gambuda grande. ¿Ese fue el comienzo? Ese fue el comienzo mío, un 15 de una vez. Y cuando tú, los cenizos, escúchame, cuando tu papá te vio que tú ibas por esa vía, esa vía de la delincuencia, háblame de esos consejos, él no te aconsejó ni nada, ni tu madre. Consejos por pila y toda la vaina, mi papá hasta aquí se me quiso sacar de la calle, hasta me fue enganchado, y yo fui para quedar delincuente, que ni me recibieron, me sacaron de la fila, imagínate, ya tú sabes la delincuencia que yo tenía, Ok, vamos a seguir con el comienzo tuyo, vamos a volver un poquito para atrás. Háblame, sígueme contándolo de la alcancía, ¿qué pasó? Muchacho, cuando rompí esa alcancía, tengo un pana que no voy a mencionar nombre, tú sabes, porque no voy a mencionar nombre, casi me dice, y me consultó, yo creo que voy a poner una montura, tú sabes, para que salgamos para la avenida, para el cuarto, mando un 15 muchacho, ya tú sabes. De ahí para allá empecé a quitar la cartera, como te digo ahorita, o quizás quita cartera, el barcito en la calle, y de ahí para allá, ya tú sabes, para allá fue una ganadura grande. De ahí uno andaba de que carterito, en verdad, yo andaba de que, tú sabes, dándole a la gente durísimo. ¿Qué tiempo duró Cenizo, o sea, arrebatando carteras, los celulares, qué tiempo duraste en eso? En ese tiempo yo duré, no te mentiras, digo que me voy a pasar de tiempo, yo duré cuatro años. Cuatro años, arrebatando carteras y teléfonos. Sí, y teléfonos. Y más que después, que después hicimos un plan, hicimos un corito, tú sabes, de cuatro, cuatro componentes, que eran dos de Villa Francica, y dos de aquí, que éramos siete millones, creo que voy a mencionar, porque era mío, ya tú sabes, siete millones, y dos para Villa Francica, y dos para Villa Francica, andábamos, tú sabes, el agua al diablo, rompiendo cadenas de esos lugares, ellos nos llevaban para allá, y cuando nosotros nos llevábamos para acá, para venir a España, o para el acuario, o para el aeropuerto, ¿está todo? Ahí está todo, no te voy a mentir, ahí está todo. Nosotros nos llevamos para allá, y cuando veamos una víctima que venía de afuera, en un taxi, le queríamos matar a su casa, el atletino. Ahí llegábamos, ¡boom! Un choquecito del carro, para que se pararan. Oye, el sistema, uno maquinando, porque el atrón siempre maquina su conveniencia, y ya tú sabes, cuando se paraban a ver el choquecito, rían, 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 tú supiste, ni te voy a decir, de ahí para allá tú sabes, el saco de feria, celulares, cadenas, reloj, tú sabes que están los viajeros, que están en pila de vaina, durísima, perfume, esto es la vaina, a vender para irnos, ¿tú sabes para dónde? Que me acuerdo yo, que me acuerdo, que se acuerda, que era, se llamaba Caguá, que era el mojado, ¿te acuerdas? Ajá, Madre Caruá. Ay, yo, Madre Caruá, que es un huidero, un escándalo, a coger el paella, y de ahí, al chofoque. Zenith, y en esos robos, en esa quitarra de cadenas, de celulares, ¿nunca te pasó nada grave? Nunca fuiste herido de balas, ¿estuviste enfrentamiento con esas mismas personas que tú fuiste atrás acá? Eh, una, una vez, andábamos, siete millones, esto son cosas reales, que mucha gente cree que a veces, porque aquí hay mucha gente, que después están atrás de cámara, habla mucho, dice que mucha, mucha vaina, que para, uh, para crecerse, no, esto es real, andábamos con el sistema para Venezuela, y le quitamos, yo le quité una carta de ellos, nada, porque yo era volante, yo era, yo era, yo era el jockey, le quitamos una carta de una tipa, y cuando, ¡pam!, le quitamos una carta de una tipa, que salimos de normal, yo oí de ella, ¡un pan! y que lo que hiciste de mí, ¿qué fue eso? Y ese sistema a mí, yo no sé, yo como que un perpaso, cuando me mire, que no es mentira, lo que yo tengo ahí, un tiro de 22, una mujer con una 22, ¡bam!, un plomazo, eso es un atentado que me han pasado, ahí yo gasté, casi me, yo gasté malo, que me busqué ahí, en esa vuelta, que yo me busqué en esa vuelta, nos buscamos, en esa carta, nos buscamos como, si mentiste, como en ese cartel año, como unos 15 mil y pico pesos, dos celulares, estaba en un perfumito, ven así, no te digamos, como 20 mil y pico pesos, yo iba a hacer casi 20, así me de 13 mil y pico pesos, no sé tiro, pasé a que me de tiro, un tiro de 22, un chiquitito. Eso fue lo que, lo, lo, lo atentado que tuviste, lo atentado que vivió, cenizos, como arrebatador de, de, de carteras, y celulares, ¿verdad? Sí, nada más tuviste ese atentado. No, yo fui un atentado, mi hijo, muchacho. ¿Tuviste más? Oye, pero después, porque él sabe que uno va cambiando de componente, después sabe que uno va, se va utilizando. pero estamos, en la, en el, ok. En el sistema, que andaba como después, ese sistema, porque llegaron más compañeros, ¿me entiendes? Ajá. Vamos a hacer una buena vuelta tú y yo, salir con otro que se llama Piquerita, que está 30 a la victoria, que es pana mío, se sabe que lo quiero pila, no bulto. Ese chamaquito y yo salimos, que él está ahí, no va a mentir, y salimos, aquí está, un par de bobo, tú sabes, en la calle, cuando salimos, ese chamaquito y yo, hasta nos pinchamos, y nos quedamos, y a él, pregúntale a él, que se me arrastró, un camión, un arrastró, arrastrado, arrastrado, él está topelado, yo estoy topelado, en el pecho, te la vayan a muchachos, y el motor de granado, tuvimos que dar el motor votado, esa foto se perdió, el motor mío, ahí está, es que no me quedaba a mentir, aquí está claro, son cosas que, no son mentiras, son cosas reales, son cosas reales, eso fueron los comienzos, eso fueron los comienzos del cenizo, es el comienzo del cenizo, sígueme fluyendo, de ahí para allá, yo de ahí, después, después, fui subienzaje, fui aumentando, aumentando, fui creciendo, escalando en la delincuencia, fui dejando, me puse después del tiempo, salí a robar solo, oye, qué sistema, para que tú, lo que es la droga, una pregunta, tenis, y excusame, en esos robos, en esos robos de carteras, y celulares, como ustedes lo hacían, ustedes lo hacían a punta de, de arma de fuego, o arma blanca, siempre lo mire, a veces la punta de arma, tú sabes, con un, arm pitola, claro, no puedo adivinar la caída, porque tú sabes que, a quien tú le va a tirar, a tirar una cartera, y dice, que pase, no, tiene que ser con una vaina obligada, si no lo va a entregar, tiene que moverte con esa gente, ¿me entiendes? O sea, la compañera real, que lo totalíamos, no gusto. Y esa, esa arma de fuego, ¿cómo usted la, cómo usted la conseguía? Exacto. Como fue tu comienzo, ¿cómo tú conseguiste esta arma de fuego? Esa arma de fuego, lo mismo que te voy a decir ahora, la primera arma que nosotros mandamos, la trajo que te dije, piquerita, que se llama Ñeñiclín, que está teniendo la victoria, para mí, la primera arma la trajo él, que es de Mandinga, tú sabes, la trajo él, la segunda arma, la Manguey yo, a un viejo, tú sabes, que tú una, una 45, la que tú un viejo, oye, 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 que tremenda pistola, una avena real, cuando yo vi esa hueva, muchachos, el diablo, una avena así, tú sabes, digo, al final, de ahí para allá, muchachos, eso era bobo, bobo, todos los días, porque tú te metes en el juidero de que tú mangas cuarto diario, es un vicio que se te mete como la droga, cuarto diario, diario, se te mete un vicio del diablo, pues sí, yo no te el tema, después de ese tema, yo sé, después de ese bobo, salí con piquenita, porque, como, salí con el difunto gato, con un difunto, que yo tengo en el ojo, sabes que, es mío personal, que tú también lo conoces, porque tú eres tú, tú fuiste, el difunto gatón, le dije yo, me acuerdo yo, como ahora, le digo yo, gatón, yo pensé, Billy no voy, mi loco, yo siento algo raro, y arrancó él, mi loco, le díame para acá, loco, con la noticia, el tipo, con un tiro de dos, el hiciado, ya tú sabes, loco, entonces, así mismo, todavía él, porque chamaquito, lo que le gustaba, robado, así mismo, con un amuleto, me decía, qué es lo que, vamos para la calle, ese nicho, yo, no, compaña, así como tú estás, ah, porque tú tienes, este tunita, taco, balado, me decía, la mía, el loco mío, qué pasa, cuando la tienes, no pasa que me daba la vaina con él, salí con él, porque no me sentía seguro, así como él estaba, y decía, taco, para que el día, que no era miedo, que yo tenía ahí, vamos, que es lo que hubo, cuando salimos ese día, muchacho, ya tú sabes, vamos al 100, preso el loco, porque se me tiró, y un corre corre, la suerte es que esa vez andábamos sin alma, loco, para que tú veas loco, esa vez andábamos sin alma, nosotros que siempre andábamos con alma, esa vez andábamos sin alma, y le quitamos una mano a tipo, un corre corre, cuando sabe cómo él tiene la muleta, un cuidero de gente, la multitud, ladrones, ladrones, y yo esperando, y esperando, bam, bam, tuve que dejarlo, me dolió, porque era lo mío, pero tuve que dejarlo en verdad, porque él sabe que era mío, lo partieron todo, un hombre con un tiro de pie, con un tiro de doce, en el pie, enfermo, lo caminaba, él se labra con una muleta, yo quiero tener horas, que no me dejan mentir, muchachos, y después de ese building, dame la cita, sí, después de ese building, después de ese building, fue que fuimos para Cotuí, sí, que ya, él estaba, que ya soltaba, pero él no fue para ese building, para ese building fuimos con otros compañeros, fuimos con, fuimos, no, mentira, fuimos tres de aquí, excusa, excusa, mecenizo, vámonos por, por parte, qué pasó, cuando agarraron el compañero tuyo, que tenía con la muleta, qué tipo de delito, ustedes habían cometido, en ese momento, a él, a él, porque él, porque él, porque él, tenía par de querellas, y ya, que de por ahí, que andaba atracando, la suerte de Dios, que él era de familia, tú sabes, la familia, se movió con un par de pesos, y le soltaron de la fiscalía, en verdad, en verdad, y le dieron por el peso, también el creyente, de la tipa, de la cartera, que soltaron, mírame, y ahora que tú me estás colando esa vaina, uno después de eso, le digo yo, salí con él, salí con él, y le dije yo a él, no quiero salir contigo, porque luego, qué pasó, mi loco, porque me siento, me siento, para contigo, y salí con él de nuevo, vale, y tú sabes lo que ha pasado para nosotros, que no son cosas que yo lo sabe, que no me van a mentir, le quitamos una cartera a una tipa, en las Américas, y tú no sabes, qué había en la cartera, mi loco, era que hay en granos, que son cosas reales, son cosas mentiras, mira que estoy montando, cuatro biblias, mi loco, en la cartera, cuatro biblias, eso es para que yo deje la calle, deje la calle, a los par de días, le dije mi loco, al loco, al loco gatón, le dije, loco, mira que me renoje de nuevo, suelte la avenida, por un par de meses, que mire lo que nosotros mangamos, eso es un atentado de Dios, para que sueltemos esa vía, a los par de días, tú supiste, matan al loco, le dieron piso, le dieron piso, le dieron piso, le dieron piso, wow, ustedes tenían, buen valor, que ustedes salían para la calle, nada más con la mano pelada, a robar, no, porque hay veces que yo con él salía así, porque que él, él era rápido con la mano, tú sabes que hay veces, tú andas, porque nosotros andábamos a estar de día, de la tarde, no importa cualquier hora, con él yo salía a estar ahora, porque de tarde, tú puedes andar con un arma, a estar ahora, es más peligroso, pero si andamos él y yo en un motor, andamos con los papeles, y nos para cualquier policía, nos van a abandonar, porque andamos, andamos con los de la policía, y que nos den banda, entiendes, entonces él lo hacía rápido, porque era un chamaquito que lo hacía rápido, pero como tenía ese tiro ahí, ya, ya yo tenía para, porque ya no es lo mismo, exacto, entiendes, entonces, después que lo quitaron, qué pasó, después lo quitaron, yo solté, un par de, un par de meses, tú sabes, de la calle, de tranquilízate, por un par de meses, por un par de meses, tú sabes, para ir a llanto, del loco, tú sabes, uno también, no sabe cómo se va, y uno mismo, tú sabes que dice, mierda coño, aquí están el loco, pero mentira, el robo más fuerte, cuando tiene servicio de robar, ya, eso es la vena, eso no es, te quitan, bueno, ahora, yo tengo, ya yo tengo, veinticuco de años robando, veinticuco de años robando, veinticuco de años robando, y todo esto en la avenida, ¿me entiendes? y gracias a Dios, tú estás retirado de eso, tú estás en la avenida, pero está vivo, se está buscando el peso honradamente, tranquilo, ya, tú sabes que a veces salen su belicito, que traen a uno, tú sabes, que uno compra, rebuendo y vaina, pero ya no es lo mismo, ok, siguieron fluyendo de ahí para allá, después que mataron el tipo, de tranquilizarte por un par de meses, hablando de eso, de ahí para allá, entonces, después de tranquilizarte por un par de meses, por cuánto meses te tranquilizarte, cuatro meses, cinco meses, ajá, de ahí, entonces hicimos la vuelta de Cotuí, o sea que fueron a Cotuí, así una vuelta, ahí fuimos, con él no, porque ya lo iban a matar, ya yo me quité par de mes, entonces, vienen esa gente, y perdon una vuelta para Cotuí, colmado, una vaina, en el que íbamos a romper, que había un par de motores, que había un par de pesos, una caja fuerte, no sabe, una vaina y un huidero, y nos quedamos para allá, muchachos, cuando nos quedamos para allá, nos quedamos para el campo, de un pana, del que andaba con otro, fue el Billing, pero ese pana, a lo mejor se vea el nombre, porque ese pana, es un cagón, tú sabes, él siempre pone huevo, pone huevo de Avetrú, grandísimo, lo pone, y cuando nos quedamos para allá, que estamos en Cotuí, ya tú sabes, nos fuimos dos, porque nos fuimos, nos fuimos por un 6 aquí, y yo toco la mentira, nos fuimos 6 aquí, cuando hay 6 gente, nos fuimos 4 motores, y dos en guagua, se fuimos de un guagua, y cuatro motores, y nos encontramos allá, o sea, llegamos al sistema, cuando le vamos a la vuelta, a la vaina, que andamos 3-3 en 15, andamos en los aparatos, que no andan en eso, tú sabes, los negros, que no andan en eso, él andan ladrando en la calle, ese motor no trae, como una niña, la veía invirtiéndole, que estábamos ese motor acá a rato, porque eso es otra cosa, uno mangaba, y uno dice, nada más de que hablamos en horas, y rumba, también hay que ponerle, porque ese que nos da a los cuartos, y ya tú sabes, cuando salimos para allá, para la vuelta, para que tú y llegamos, a que tú y llegamos, andamos al tipo, que tú sabes, que ubicaba la vaina, a ver que lo que es, pasamos, mentira, pasamos, cuando pasamos, el tipo, como vio el volteo, el tipo no de llenar, el tipo se caga, porque como tenía que poner huevo, vi el voltaje, andábamos en el decidivo, daba al diablo, vi el voltaje, que si había un cambio de la horario, se iba a quedar para la gente tirada, o me entiendo, porque estábamos de par de pesos heavy ya, y lo que andaban ahí, andaban Chusquínúñez, ¿de cuánto estábamos hablando, que se iban a voltar ahí en esa vuelta? Estamos hablando casi en mente, 6 millones de pesos, 6 millones de pesos, estamos hablando nada más en bodegas, guardados, sin mercancías, sin motores, malos asesores, estamos hablando de pie de vaina, ¿me entiendes? Ajá, porque íbamos a venir también un montillo de ellos, un carro de vaina, una verdadera, no íbamos a venir, que es de mareo, esos motores se van a quedar en contra, íbamos a decirte, y cuando recabamos para allá el tipo, cuando el tipo vio el voltaje, que ahora no, que esta gente, que hay un tipo, que hay un tipo que me conoce, oye el sistema, que hay un montón de tipos, la gente da todo el recado para la casita donde estábamos clavados, a la gente que andábamos, que andábamos en el building, con nosotros, les iba a dar para el tipo, porque ya están viendo como que el tipo, está vendiendo, está vendiendo, o está haciendo algo raro, porque ya está vuelto, porque vamos, un viaje tan lejos de la capital, porque tú y, y después que vamos a la vaina, y un tambalache, un muchacho, mira, oye yo te digo, este es ese sistema, yo me crucé, porque el que yo conocía, era el de aquí, yo me crucé, que lo creamos a la banda, que lo creamos, que lo creamos, y nos buscamos el cuarto, no vamos a mantener nosotros, porque yo que ando en cuarto, y no ando en problema, no vamos a mantener nosotros, está todo mi ser loco, está todo, que lo que, mándalo a él, que hay una vuelta, a ver que lo crea, a ver si lo conoce entonces, mandamos el tipo a una vuelta, oye el 15 mío, claro que el 15 mío, porque el 15 mío estaba más bueno que el de él, oye el 15 mío, y tú no sabes con qué es el tipo de alto, porque, sabes que eso era combinado, no era lo loco, ahí estaban unos primos de él también allá, que estaban en el clavo, porque es para el clavo, cuando dije que él llamó el primo, el primo fue a la casa de nosotros, estábamos clavados, agarran al tipo loco, ¿cómo que lo agarran al tipo? ya todo el mundo te para, ya todo el mundo que está, tú sabes, con los gatillos en la mano, ¿cómo que lo agarran a él? ¿cómo que lo agarran a él? ¿qué es el huerto? ¿tú cómo está vendiendo? ¿qué es lo que ahora vende aquí? tú sabes mi loco, estamos en un campo que uno de nosotros, y el que sabe vender el campo es él, estamos ahí, digo mira que bobo, el loco no hay que buscar un carro, el loco, digo, aquí hago el carro, de un sabandakini, yo tampoco, salimos sistema y yo, como te dije ahorita, como ese loco mío, salimos sistema y yo, digo sistema, ¿qué es lo que? claro, yo sistema aparte, sistema, aquí es lo que estamos es, ya es roncando, porque aquí lo que estamos es, vendiendo a nosotros mismos, estamos en un campo que uno de nosotros, estamos lejos, no hay cuarto, y no hay nada, y hay un tipo preso, digo, y hay un tipo preso, es que sabe vender el campo, ya tú sabes, vamos a una cueva tú y yo, vamos a buscar una vaina, para salir de aquí, sistema, sistema, que es verdad, loco, vamos a salir de este sistema, de aquí, salimos y terminamos una vuelta, mi loco, uff, salimos una vuelta, empangamos una artística, nuevecita un tipo, nuevecita, con su plástico, tú sabes, se la quitaron, hoy no vengas por los plásticos, nuevecita, sistema, mete la vuelta, ya con nosotros nos movemos, para que subimos, lo que sea, ¿me entiendes? uff, llegamos al campo, cuando estábamos clavados, a los menores, que eran de tamarindo, ¿qué es lo que? se van ahora, ahorita, ¿qué es lo que? le dimos la pasora, nosotros fuimos adelante, sistema, yo arrancamos para acá, en el 15, tú estabas abrigado, estoy hablando de, sin ni uno, de para allá, a, a Cotudí para acá, cuando llegamos aquí, venimos prendidos, él y yo, llegamos aquí, a las 6 de la mañana, gracias a papá de Dios, luego, cuando yo vi, cuando yo vi que entramos aquí, a Duarte, ya, y, papá de Dios, y venimos prendidos, como que veníamos, con los bastillos en las manos, porque uno no sabe, que lo que es el tipo, es el tipo manda a uno, acá los campos, con esa building, cierran allá, tú sabes, y nos dábamos en para, de que nos tiraran a esa gente para acá, gracias a papá de Dios, llegamos, ¿qué pasó con el compañero de ustedes, al que agarraron, a los dos días, mandamos cuajas, y llegamos aquí, los menores, llegan aquí como a las 10 de la mañana, en la pasola artística, le vendimos la pasola, a un pano también, que un difunto, lo vamos a mencionar, porque un difunto ya, a Jonathan, que es pano mío, el trebalbero, los botanos, le vendimos la pasola a él, tú sabes, y ahí le mandé, le mandamos, un par de pesos locos, porque soltaron supuestamente, porque estaba preso, y porque mostró el mío que está preso, porque no es el de él, yo vine a fugar de él, el mío que está preso allá, yo quiero mi motor, el motor costaba casi 90 mil y pico de pesos, ¿no entiendes?, y el de él lo que era una venda de remendad, si yo no quiero ver, yo no quiero ver, yo quiero mi motor para atrás, porque el mío era un negro, si el que me conoce, sabe, si el que va a ver esta entrevista, sabe que el otro no es mentira, el mío era un 15 negro, con franja mamén, no era la que pistaba de ahí, de cero, ¿me entiendes?, y le mandamos un par de pesos locos, entonces, el loco lo soltaron, pero el motor lo daban preso, porque había que pagar, tenía que una multa, en el día, y que era por la luz y la vaina, mandamos a los cuartos la luz, oye el bobo, nadie quiso buscar, él quiso buscar ese motor, nadie quiso buscar ese motor, ¿quién lo va a buscar?, yo tuve que bajar un motor de nuevo, yo tuve que pagar, y pagar de aquí para salir, para buscar el motor yo mismo, para que estuve la cosa, para que todo como sea la cosa, la vuelta, y nada, gracias a Dios para Dios, conseguimos todo en esa vuelta, y gracias a Dios se lo vio en el building, no se lo vio en porque no hicimos nada, pues se hizo un tollo pues, ¿me entiendes?, pero se resolvió, se resolvió, se resolvió, y después, después de ese building, ¿qué pasó?, después de ese building nada, que llegaron aquí, llegamos aquí, esa gente lo quería matar, ese tipo, hasta cachazo, de aquí, aquí, él sabe que él va a haber entrevistas, que lo iban a matar, ellos en el parque, porque nosotros somos del parque, el obvio, ¿me entiendes?, lo iban a matar en el parque, no, mucha gente va a ver esta entrevista, y va a saber de quién yo estoy hablando, porque no son cosas de mentira, son cosas reales, ellos lo iban a matar, por eso que cura, siguen los fluyendo, después de ese building ya, ustedes llegan aquí, y de ahí para allá, ¿qué otro, otro caso le pasó?, no, después de ese caso, yo resolvimos, un par de pesos, ¿sabes?, lo resolvimos, y cada uno, la milita propensa, para uno pasar la mala, la mala suena que pasó por ahí, y nada, después de ese building, luego cuando te cuento otro building, que me pasó a mí, que seguí para adelante, este fue, este building fue con, con una gente que me llevan ahí, a, para ir a construir, a construir, que me llevan a esa gente, yo tengo, otra, otra vuelta para construir, ustedes tenían un santo allá, un santo para allá, pero yo tengo mala suerte, porque tú, y porque yo, que tú no le digo, yo, que tú lo que es, me bobo, es algo esa gente, que me llevan para allá, pero yo creo que, una gente que me llevo allá afuera, que tenían cubana, y tenían toque, o no te voy a decir, tenían toque, tú sabes, maricona, y te la van, yo mangué una maricona, y mangamos una, 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 una cantilla, se llama la cubana, tú vas a mentir, se llama la cubana, cuando me vengo a la cubana, me vengo a la cubana, tú sabes, se la paso a esa gente, porque yo era el jockey, y esa gente, no me tiran para adelante, yo soy, lo mismo, lo mismo chamaquito, que me delví, lo mismo delví, sí, pasé como que estaban compuestos, con licrín allá, loco, me tiran para adelante, pero, gracias a papá de Dios, no pudieron andar con el loco, porque el loco, siempre hace su vuelta, porque una vez, ay, yo tengo lo mío, mucha gente no lo cree, todavía, estoy aquí activo todavía, ese mismo día, me caí atrás el licrín, me caí atrás, oye, el motor, choqué, cuando choqué, corrí, como te digo, como 10 kilómetros, no, 10 kilómetros, no, no sé, no sé decir kilómetros, te voy a decir, camine como media hora, corriendo, mi loco, monta, porque tuve una mina para allá, por la mina, el que sabe, va a saber que de verdad, que estoy diciendo, por la mina, si había un apartamento, por acá abajo, que estaban haciendo, y había gente viviendo, y me rompí, me metí, fue uno que tenía la puerta abierta, volé, y subí, plato, plato, caí en una cuarta de un apartamento, mi loco, allá me metí, oye, ¿dónde? son cosas que Dios cuidaba a uno también, porque no más no es, ¿me entiendes? y cuando me metí, me metí adentro, lo encontré abierto, me metí, el agua me daba por ahí, el agua, el tinaco me daba por ahí, y entonces la gente subió hacia arriba, mi loco, subió hacia arriba la gente, los kilómetros, pero no llegué conmigo, porque me estaban buscando, los plásticos, porque había pilas de páginas, de cajas, me acuerdo yo, me acuerdo yo ahora, había pilas de cajas, de tanques, tanques volteados, de agua chiquito, y estaban volteando tanques, pero nunca volteaban el tinaco, el tinaco, porque tenían la llave fuerte, y yo así, si me metiste ahí, como ocho horas, dentro del tinaco, dentro del tinaco, la cuestión me encontré que me daba por ahí, de ahí para acá, yo vine por otro día de costumbre, otro día vine yo de costumbre, te vendo que se fue un billy, como un billy como a las cinco de la tarde, amaneció, ¿verdad? y yo seguí, yo salí de ese tanque, salí como a las nueve o ocho de la noche, salí yo de tinaco, un pollo, así muy yo tembado, ocho horas me tengo un tinaco, que papá Dios sabe que no me deja mentir, de ahí bajé, tú sabes, no tienes ni uno, esos dos temas, no tengo ni uno encima, ni nada, ni nada, ni nada, y supiste ver otra vuelta, para la parada, que hace mi diligencia, para poder llegar a la capital, si yo doy con esa gente, ¿qué tú crees que yo le había pasado a esa gente, aquí, aquí en la capital, ¿eh? yo es difícil, esa gente, mi loco, porque soy una vaina, que era para que me mataran, porque, yo no, yo lo agarraron, yo soy yo, y yo, nada más atrás de mí, que venía, mi loco, ¿entiendes? el clín no me venía, detrás de mí, ajá, detrás de mí, el clín me venía, no detrás de ellos, detrás de mí, eso fue que me lo vendí, me vendían, eso va para allá está movido, ¿y entonces qué pasó de ahí para allá? de ahí para allá, tú sabes, salía a la parada, le dije a un tipo, que me dio una bola, que te quedaba, tú sabes, que vengo sin ninguno, que soy de la capital, el tipo medio varió, no, que usaba que eso me contaba, que son los míos, que ya me mandó, tú sabes, el sistema, y yo tenía que hacerlo como yo lo hago, montarme, y después que te montaba, a terror ya, yo tenía que ir obligado, pero como yo andaba, tú sabes, que andaba, pero, porque por ese bobo, no puedo hacer un bobo también ahí, porque ahora ya va a la policía, te abobiado, y nada, pero otra guagua, o sea, a ese le monté, que lo que, le monté a real, loco, yo vengo de un bobo, no sabes lo que lo que, esto, le monté a la pura, le monté a real al tipo, porque el tipo, yo lo he visto, que era un tigre, me dijo, no le pare, yo también soy el capitán, el muerto, y me vamos a enterarse, papá Dios, vine aquí, estaba aquí, gracias a Dios. ¿Y después de que llegaste aquí? Después de aquí, tú sabes, aquí llegué, en el nuevo que dan a uno, en el nuevo, a pedirme a vos, pues yo no bajé para acá, para acá, para acá, para mi bloque, yo bajé para Vía Francica, porque yo también tengo sistema, en Vía Francica, tú sabes, y te voy a hacer eso a Vía Francica, porque uno es el que tiene, que tiene gente, tiene gente en todos lados, me quedé en Vía Francica, tú sabes, un par de horas, porque ya la llegaron antes, yo no quería, ¿qué te dije a ti ahorita, que los dos no eran mentiras? Era como a nueve, te dije a bla, y aquí como a once, pico, simplemente a doce. Gracias.